¿Cuáles son los alcances de la Ley General de las Personas con Discapacidad? Hay que resaltar es que el Tribunal Constitucional falló a favor de Gisela Tejada porque estaba en su derecho. Tus derechos Sabía que ellos no podían excluirme porque yo tenía el derecho de que ellos hagan un trato diferenciado para mi caso en particular. Es cierto que todavía hay un porcentaje que margina y discrimina a esta población vulnerable. Este sábado a las 9 y 30 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver.